El Parque Nacional Talampaya Lo prometido es deuda, así que ahora vamos a conocer el Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja. Estamos en el centro oeste de la provincia de La Rioja, en medio del Parque Nacional Talampaya, una ecoregión compuesta por 215.000 hectáreas de montes de sierras y bolsones. Además de los paredones rojizos que lo hicieron tan famoso en el mundo, Talampaya es dueña de una naturaleza sorprendente, no tanto por su diversidad, sino por las adaptaciones que sus plantas y animales tuvieron que realizar para poder vivir en un ambiente desértico. Una de las preocupaciones más importantes de quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger este gran espacio natural, sigue siendo, lamentablemente, la casa furtiva. A pesar de la prohibición estricta que cae sobre esta actividad, varias especies como la mara o el guanaco siguen siendo víctimas de esta práctica ilegal. Lo más grave de esta situación es que muchos de esos animales se encuentran en las listas de especies en situación vulnerable dentro del país y están categorizadas como en peligro a nivel internacional. Desde que se declaró el área como Parque Nacional y como Patrimonio Natural de la Humanidad, el número de visitantes ha crecido de un modo superlativo. Por eso, al cuidado de la fauna, los guardaparques también debieron sumarle una especial atención a la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, que ha sido muchas veces objeto de robos y daños. Este hermoso lugar que visitamos hoy es propiedad de todos. Se llama Parque Nacional Talampaya. La acción de sus guardaparques es imprescindible. Y la responsabilidad y el respeto de quienes lo visitemos también.